La policía de Chico se está preparando para un aumento de robos durante esta temporada festiva. Esto viene después de otros robos que están sucediendo en otras partes del norte de California. El teniente de policía de Chico, Omar Peña, dice que el departamento planeó patrullas adicionales con su personal para este Viernes Negro. Y el centro comercial de Chico le envió una declaración a nuestra cadena hermana Action News Now diciendo que no podía revelar información específica, pero que se añadirán patrullas adicionales este fin de semana.